Música Hola a todos chavales, bienvenidos a mi de Crash Royale Estamos aquí en nuestra cuenta Ya desbloqueamos el super mágico que lo puse a desbloquear Y aquí lo tenemos el que nos tocó Y vamos a abrir también el de coronas Y tenemos por aquí este de la bruja que... La bruja normal, no la bruja no es una Es una épica que es un nuevo de elección Que últimamente pues está haciendo un montón de desafíos raros Y luego probaremos este mazo un lader para subirme un poco de copas Que me lo inventé yo Lo jugué, lo rectifiqué, le cambié cositas Y eso, que me gusta mucho como va y como funciona Esta cosa, destroza Tú tiras esto de atrás de la torre Y esto, y le quieren dar a todo O sea, le quieren dar el tronco rápido para matar esto Y que este no llegue, claro Porque si tiran el tronco tarde, este llega Pero como si me tiraron pronto, tú tiras esto de atrás Y se lo tragan, y entonces Adiós, torre Pero bueno Vamos a empezar con este de aquí Que es el más pocho Que bueno, una bruja 21, aquí una y aquí una O sea, 3 en total No es que sea nada Y aquí un cobre de 3 cartitas Que es el de otro mundo El de coronas Ojo No, tío No, tío Ni he picado Como, a ver Nos tiene que tocar algo tocho aquí, eh Son Nos tiene que tocar Algo muy bueno Es el segundo que me toca Creo que sí, quizás el segundo, ¿no? En todo En todo Clash Royale A ver Vale Uy, 6.000 de oro No está nada mal 7 cartitas Vale ¿Me quiere que me toquen? Vale Están, me acaban de enerfear Pero bueno Ok, más especiales No puede ser que falten comunes ¿Faltan comunes? No, y me divide las épicas Tío, ¿por qué no me puede dar 25 barriles? Me ha dado 10 A ver, ¿qué puedo hacer con 10? Me hubiera dado 15 barriles más Ahora tendría 30 A punto de subirlo al 6 Y Y va, hombre Que mala suerte Y me hubiera tocado legendario Pero Y hubiéramos visto el El este especial De cuando te toca una legendaria Que es un Que empieza a rodar ahí Como un Super Mario Ay, que lo han cambiado Y va Y me tocan 10, 15 Además de 25 Todas contas Pero bueno A ver Oh, que mala suerte, tío Oh, que mala suerte La torre caía, eh Si Llegó a empezar por la derecha Pero bueno Ahora ir con esto Simplemente Vale Nos ha gastado 7 Ok, nosotros también Y Voy a tirar esto por aquí Y aquí un mago eléctrico Perfecto Una pena que los Spirros También le vayan a defender eso Pero bueno Hay que tirar un veneno aquí, eh Porque con un caballero Hay demasiadas cosas Que nos lo van a dañar Y El mago eléctrico A lo mejor no da basto Pero bueno Nos hace un poco de pupa Nosotros hacemos más Porque el caballero 12 Uff, que Que hachazos que pega A ver Lo tiene que defender Vale Pues defendemos con esto ahora Hay que tirarlo rápido Porque si no No pega torre Fijaos que ahora pega Esto un pulcito Y si no No pega Vale Recuerden que tiene la bola de fuego Y la lápida O sea que nuestro Vale Gol de fuego y lápida Ahora no puede tirar Las dos cosas Tiene que tirar O una o la otra Va a tirar eso Decide Pues vamos a tirarle Por aquí un barril Decide tirar también Un Vale Tanquea eso Perfecto Nuestro barril ahí Haciendo pupa Vamos a tirar esto por aquí Le dejamos las dos torres Más o menos tocadas Wow Ya tiene para eso No me lo esperaba Vale Pues hay que ahorrar Para el mago eléctrico No Mejor tiramos un veneno No nos digas bien jugado Y tira el veneno Vale Nos va a hacer más daño Que a nosotros Rápido veneno No me quesas al 6 Que lo subió hace poco Pero bueno Ahora andamos bastante Por detrás del exif Por no decir que mucho Por no decir que mucho Porque él la tiene 10 Y ahora va a saltar el Lo cual le acompaña Yo tenía la infier Es verdad Bueno bueno Tampoco tenía el exif Para tirarla en ningún momento Pero bueno No lleva zap su mazo Perfecto Que no haya llegado el globo A pecar Porque La infierno se va a quedar ahí Con bastante vida Y eso nos va A venir muy bien No tiene tronco Así que ya no le tiramos El esto atrás Si hubiera tirado El ariete a la derecha Del todo Yo creo que no se desviaba Pero bueno Nos lo ha matado Con un papel El barril Tiramos esto por aquí No se va a desviar Pero bueno En verdad No hay problema Porque la La cosa esta Pues lo mata todo En plan rapidito No nos va a hacer Mucha culpa En verdad Bueno en verdad Si nos va a hacer culpa Esos Esos bichitos Pero bueno No hay problema Vale Tiramos esto aquí Perfecto Tiramos esto aquí Ay rápido Algea caballero Vale Ha fallado el zap Chavales Ha fallado el zap Importante No se porque he cambiado De torre En verdad Pero bueno Vale Los esbirros van a morir Bueno Está uno Uno que va a quedar Con vida Pero en verdad No hay problema Porque hacemos así Perfecto Ahí está Y ahora se me abre Ok Ahí falla más o menos La bola de fuego Este señor Ah nos ha ganado Pero 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 que empanada Me he llevado yo Pero que me ha tirado La torre Ahora darle otra A ver He estado yo Tan tranquilo No me he dado cuenta Del tiempo Estaba hablando Y de repente Miro Y la torre mía Se había Y mira que había dicho Que no lo defendíamos Sabes Es que Ay Se lo hubiera defendido Vale A ver No hay problema A ver No hay problema Vamos a continuar Intentando Y hacemos un poco De copitas A un caballero Vamos a ver Si conseguimos Que el barril Tanquea al caballero Y el caballero Puede hacer algo Es que nuestro barril Es algo Es algo Al fin No es que hace mucho Pero bueno A ver Eso es Esos birros Van a dejar tocado Al príncipe Perfecto Porque ahora No va a llegar A ningún sitio Ese príncipe Ahí lo llevas Perfecto No Igual Ha llegado Vale No hay problema Recemos para que no tenga nada Al 13 Lo no se me ha gole Que va a hacer un poco de faena Y quiero que haga más Empújalo para atrás No quiero haberlo empujado para atrás Me cago en el caballero Que malo es Vale No hay problema A ver El caballero lo aguanta Perfecto Imagínate que ahora le tiran un roquet Y nada A ver si conseguimos ganar Con este mazo Yo creo que me iba muy bien Tío Con el barril Y la dieta Y el caballero delante Me funcionaba muy bien Voy a tirar esto por aquí Voy a tirar esto para Para rotar un poco Y obligarle a defender Perfecto Porque Al gigante esqueleto No es muy difícil pararlo Ya lo hemos parado Y esto pues Se va a desviar O no Un poco Pero nos va a hacer culpa Eso Vamos a tirarlo Es que me lo había tirado Tres horas antes Pero Me ha furbido el daño Tienes que al infierno No se Me he rayado Vale Con No es suficiente pararlo Con Con los esqueletos Ay han pegado ¿Qué dices? Me han dado dos hachazos Tío No no hay problema A ver Él tenía bárbaros Hay que tener cuidado Porque entonces Un estorariete Te digo yo A donde va a llegar A ningún sitio Pero bueno Va a tirarle Un rocket Ay que don no soy Vale Ha pegado Tío Vale Pero el príncipe Ha parado la carga Pero la vuelve a empezar Están jugando muy mal Tío Es que es un tonto Vamos a tirar esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Están jugando muy mal Tío Es que de verdad Lo otro día Cuando jugaba con este mazo Me iba bastante bien Pero es que también Fijaros la carta de este señor A ver Hay que decir que Que Ajá Pero bueno Eso no lo vamos a defender Bueno Si quiera eso sí Y Barril vale Esta partida La hemos perdido O sea Está clarísimo chavales Pero bueno Ahora haremos otra A ver si conseguimos Hacer algo Aunque No hay que darlo todo Por partido En verdad Nunca nos rendimos Ah tío Es que esos bárbaros Es que esos bárbaros Me paran completamente Al ariete Pero 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 de una manera Que flipas tío Pero no chavales Perdemos Vamos a hacer otra Le digo yo que el mazo O sea yo me lo he inventado Y no es que vaya mal Pero Lo tengo que saber jugarlo Y a ver Ahora estoy Un pano Igual como pasa Pero en la segunda Vamos a hacer la tercera A ver que tal sale Nos ha salido legendaria En el cofre En el cofre super mágico Estamos teniendo mala suerte Me caso que es eso Porque ahora Vale Muy bien Un segundo aquí 3000 cosas Ahora vamos a ganar Venga A este señor de aquí Si tiene las cartas chetadas No Porque Porque no Pero bueno Si no No si A ver Gracias Gracias compañero Al 10 Vale Veamos esto detrás Vamos a A dividir Un esbirro hacia la izquierda Para ver si mata primero Al megasbirro A la izquierda Lo cual no estaría nada mal Genial Ahí está Y ahora el golem Pues Si no tiene un rayo Que no va a tener el exigio Ni de coña Pues Va a pillarse Piensa que con el baby dragon Es suficiente Pero Ah que tenía Sab Porque no lo ha tirado antes Vale Esto lo vamos a defender Con esto Perfecto Que puede ser que sí Que nos deje un poco El mago dañado Pero ahora vamos a hacerle Un countercruiting interesante A ver que tiene Creo que llega El abriete Ahí está El reseteo Del mago eléctrico Ha hecho que la La valquiria Solo dé un toque Antes de que el abriete lleve Como solo ha dado un toque Antes de que el abriete lleve No lo ha dado O sea Si no hay mago eléctrico La valquiria da dos golpes O sea Da dos giros Vale Perfecto Y al dar dos giros Pues el abriete no llega Pero El abriete ha llegado antes Porque el segundo giro No lo ha podido hacer Ya que La ha stuneado el mago eléctrico Bien Por si alguien no se ha enterado Pero bueno Que si no el abriete no llegaba Porque a ver Una valquiria al 10 Y Vamos a ver si tira golem Es una valquiria al 10 Y mi abriete es al 8 Vale Tira golem Perfecto Tiene el zap Aunque ha tirado los esqueletos No se porque No va a tirar el zap Y se lo quiere guardar para el infierno Puede ser Por eso se le va a costar la torre Compañero Vale Pues ahora no tiene para el zap O para el rayo O para lo que tenga Porque acaba de tirar El baby dragon Perfecto Y acabamos de ganar Porque tenemos a Golpe de veneno No vamos a defender eso Solo que Vale El baby dragon va a pillar Ahí está Acaba de pillar Perfecto Vamos a matar a ese minero Un mega esbirro ahí Que no No le veo el sentido Pero bueno Que se lo va a hacer Nosotros vamos a llevar Por la segunda torre Ay No me he corregado Es verdad Pero no hay problema Danquean los barrios Al Al este Al barril Nos lo ha matado Un zap No le ha pegado Los esbirros Pero bueno Los esbirros Se me nacen un poco De pupa Perfecto Esto por aquí Y esto por aquí Genial No tengo yo para el tronco Así que no tendrá El tío para la pandilla Seguramente Pero Con el mega esbirro No ha llegado Que nada suerte Que justito tío Vale Lo que le estamos haciendo Es agobiarlo Para no dejarle tirar el golem Y si le hacemos eso Lo que va a pasar Es que Vamos a ganarle Vamos a ver Si Decide no defenderlo Porque va solo Pero Caballero Ahí está Para tanquear Vale Si que lo ha hecho Ok Ha gastado el zap Entonces podemos hacer así Y así Ay que pena Si llega a defender Con pandilla El ariete llegaba Pero bueno Lo ha tirado un poco más tarde No le dejamos tirar el golem Así que Si no tira el golem No creo que Llegue Con ese combo Que tiene tan malo No va a llegar nunca Considimos ganar Y vamos a hacer otra Perfecto Porque hemos perdido Porque hemos perdido Las de antes Y eso no puede ser Así que No voy a hacer otra Tenemos ahí otro cofre de coronas Tío Que cojones Este chetado Japonés Verás tú Que nos da una paliza Pero bueno No hay problema No tengo nada Bueno caballero atrás Pero Si ahora me venimos Barros de elite O algo extraño Estamos jodidos Vale Gente noble Ok Esto es jugársela Pero Si te sale bien Uy shit No gasta nada No tiene nada Bueno pues eso es Casi casi que Media torre chaval Lo malo es que el ariete Es al 8 Pero bueno Esperemos que no tenga zap Si no tiene Lo hubiera tirado al ariete Yo creo que el zap No más que media torre Que acaba de hacer Mira este señor Tío Que acaba de hacer Este señor Mira ese infierno Ha defendido 10 delixir Que cojones Voy a tirarle esto Por aquí A ver que hace A ver que hace A ver que hace Ojo Vale yo creo que es la renta A este señor Se le ha caído la conexión No 4300 copas La gente Es muchísimo mejor Que Que esto O sea 100% seguro Fijaros Vamos a hacer otra Esperaros Hacemos las 3 coronas Y hacemos Y hacemos otra Venga va Barbaritos Ahí está 3000 de vidas Y eso va a costar A los bárbaros Bueno Ese bárbaro Yo creo que va a llegar Hasta el final Entre el mago eléctrico Y lo poco que daña La torre principal Estaré guapo Pensaba que se quedaba Un hilito Pero no nos ha quedado Pero bueno GG Bueno GG Pobrecito No voy a hacer otra A ver que cofre nos toca Ojo cuidado Uno de plata seguramente Ahí está 3 coronas Tenemos ya 4 Si hacemos otra de 3 Llegamos a 7 Y nos quedamos Nada del cofre De coronas Pero bueno Vamos a ver así Perfecto Ojo Vale Perfecto Una cosa que si no sabíais Antes es que ahora El tronco Tú cuando lo tirabas Puedes tirarlo aquí Justo detrás de Vale 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 Perfecto Con solo hay 2 duendes De lanza Los esguirros aguantan Muchísimo Y si que va a ser Que nos va a hacer Bastante daño Pero Vamos a dejarlo ahí Y ahora le vamos a hacer Un poquito de De pupa Nosotros Vale Espabila Johnny Espabila Johnny Vale perfecto Ha gastado el tronco En el ariete Entonces Esos duendes Es que mira los No se ven Pero fijaros el daño Que están haciendo De aquí rápidamente Un veneno Que como lo tenemos Al 6 Va a dar 2 toques Perfecto Justo para que Se muera el primero Esto lo defiendan Me salga así Bien No nos ha salido mal Él nos ha hecho pupa Pero Creo que se han muerto Creo que no estaban Los 3 duendes vivos Porque llegan hasta Los 3 duendes vivos Te diré yo que Que vamos Que hacen mucho más daño Yo creo que se ha quedado Un 2 2 porque uno Tampoco sería O sea Unos poquito Pero bueno Esperemos que haya tirado El caballero rápido Como para que solo De un toque Perfecto Y a ver que tira Defendemos con Margo eléctrico No vamos ni a defender Me parece A mí Pa' qué Si fueran 3 duendes De lanza Se hubieran quedado Perfecto Se hubieran quedado Un duende vivo Un duende vivo Me refiero Ahora a ver Si no gasta el tronco Y gasta la pandilla Por favor No tío No tío Valvos Ahora le vamos a hacer Un push Esto por aquí Perfecto Esto por aquí El veneno Se lo carga No os preocupéis No llega ni a torre Ganamos uno de elixir Y 3 por 3 Pero tiene que defenderlo Con la princesa Ahí está Que si tuviera dinero Le hubiera hecho un redit Nos ha hecho más culpa Está claro Ahora nos toca defender A nosotros Con esto Para que tanquee Y con esto Ahí está Y ahora tenemos esto por aquí Vale Ha gastado el tronco Ahí antes Perfecto Vale También tiene zap Y ahora no tiene ni zap Ni tronco Ni ejército de esqueletos Vale Ejército de esqueletos Creo que le falta una carta Y creo que la acaba de tirar Voy a traer esto por aquí Para Vale No va a caer el minero Genial Vamos a tirar esto por aquí Vamos a tirar No Quería pillar la princesa Ojo Que Ojo Madre mía LOL Vale Vamos a tirar esto por aquí Un poco tarde Bastante tarde Pero Pero bueno Ya sabemos gastar cosas Perfecto A ver Esta partida está jodida Está bastante Tiene que lo tiras atrás No No lo ha tirado atrás Vale Pues aquí perdemos Aquí perdemos Conseguimos que la princesa No pegue ni un toque más Pero aquí Uf 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 A ver Tiene zapitronco A lo mejor se motiva Pero ya te digo yo Que con zapitronco No lo va a hacer Vale Nosotros tampoco lo hacemos Guau Que pena Tío Venga rápido Vale Ahora sí que la hace Con zapitronco Entonces Ay el caballero Guau Una pena Hemos estado muy cerca Cerca de hacer Ahí a ese último A ese último push La partida Pero bueno Han sido partidas interesantes No me pude ganarlas todas Pero bueno ¿Qué suele hacer? Una pena que Me hace tío Digo yo que Probadlo Porque a ver Me lo he inventado yo O sea Si no queréis probarlo O a lo mejor No os creáis que funciona Pero Lo probé cuando Solo lo creé Ese mismo día Y cuando me lo inventé Y me funcionaba muy bien Con el push este Pero bueno Ahora hemos visto que Es que no sé Donde En realidad Donde he fallado Pero Claramente He hecho fallos Porque podría haber Defendido mejor Y ganar más partidas Pero Pero no sé Qué se lo va a hacer Equilibrado está Porque tenemos esto Tenemos un edificio Más o menos Tenemos para defender Casi Muchas cosas Pero Pero bueno Qué se lo va a hacer El problema es que Creo que no lo he jugado bien Aunque bueno A ver si nos sale aquí La bruja nocturna Que es la última En general que nos queda Que ya no está tan chetada Porque los murciélagos Se notan mucho Que la han nerfeado Que yo decía que no Pero en verdad Sí que se nota Y a ver Vamos a comprar uno de estos Y Uno de estos Y uno de estos Y eso A ver si me sale Pero en verdad Tampoco la quiero Para utilizarla Sino para Porque es la última Que me queda Y las quiero tener todas Quiero tener ahí A ver Donde está Aquí 73 73 Pero bueno Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y tal Que dejéis vuestro like Si os ha gustado Suscribiros Cuando no perdéis Y nos vemos En la próxima Adiós